Nada mejor que una máquina amarilla reforzada, tranquila y llena de confianza para enfrentar a un hambriento tiburón que desea devorar a los aurinegros en esta fecha 11 de la liga Betplay. Sabemos que es un partido difícil, un rival muy duro a pesar que el rendimiento de ellos no es el mejor, pero con la ayuda de Dios vamos a hacer un buen partido y a sacar los tres puntos. Los jugadores se encuentran con actitud positiva, una buena marcación estarán llevando porque buscan esta vez sumar los tres puntos. No, nosotros sabemos que ellos tienen, como te dije recién, jugadores por ahí hoy no tienen un funcionamiento tan aceitado, pero si tienen individualidades que en cualquier momento te resuelven un partido y por eso va a haber que estar atento y concentrado los 90 minutos porque jugadores como esos en cualquier momento te resuelven una jugada y cambian un partido, así que tenemos que estar creo que yo concentrado y hacer lo que venimos haciendo nosotros. La novena posición en la tabla deja un buen resultado para los aurinegros, posición que quieren mantener y así ascender antes de finalizar la temporada. Hay que aprovechar por ahí esas oportunidades que tienen, esas ventajas que tienen en el momento y hay que tratar de contrarrestarlas al máximo. Este lunes hacia las 8 de la noche, aurinegros se enfrentarán al junior de Barranquilla.